Muy buenas noches, bienvenidos a este seminario llamado ¿Cómo empezar en bienes raíces después del COVID? Y para comenzar quiero comentarles que antes de la pandemia, el mes de enero y febrero, el mercado se presentó muy sólido. Luego cuando a mitad de marzo tuvimos que quedarnos en las casas y pasó pues lo de medio, la cuarentena que tuvimos, sí se vio una disminución en las transacciones, pero es lógico porque la gente no salía de la calle. Luego ya cuando se abrió el estado otra vez, el 18 de mayo, el lunes 18 de mayo hasta la fecha que estamos fines de junio, julio, pues el mercado está súper activo. Una cosa increíble muchachos, la cantidad de personas queriendo comprar casa es nunca antes visto. Por ejemplo, yo que me dedico a los préstamos hipotecarios, ¿no? Le comento, el volumen de préstamos que hemos hecho en esta mitad del año es igual a lo que se hizo el año pasado, en todo el año. Mira lo que te digo, lo que hemos hecho en este siete meses es igual a lo que hicimos el año pasado, en todo el año. Y mucho tiene que ver la refinanciación, sí, que eso no son compras, pero también mucho tiene que ver las compras de vivienda. Todos los días llegan contratos a la oficina y yo veo cuántos días en el mercado, 10 días en el mercado, 7 días en el mercado, 15 días en el mercado es como que ya como mucho. Entonces, ustedes que están empezando en este negocio, están entrando paradójicamente en una excelente, en un excelente momento. ¿Qué factores positivos se combinan para ver esta actividad en el mercado? El primer factor, y esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, el primer factor es que la necesidad de tener un hogar ha subido enormemente. La necesidad de tener un hogar. ¿Por qué? Porque ya la casa ya no es solo donde uno va a dormir. Ahora la casa también es el colegio, el colegio de tus hijos. Ahora la casa también es la oficina desde donde trabajas y el lugar donde tienes que quedarte refugiado si es que nos mandan a guardar cuarentena. Entonces, el concepto de hogar ha subido mucho. Las personas quieren tener ahora el mejor lugar que puedan como casa, como vivienda, como presidencia. Entonces, eso en la mente del consumidor ha impactado de tal manera que el que estaba indeciso y que todavía no sabía que si compra o que no compra, pues ya con este empujón se ha decidido a comprar y ha salido al mercado a buscar su casa. Entonces, ese primer factor, muchachos, nos está levantando las ventas. Segundo factor. Segundo factor positivo. Vamos a poner acá los factores positivos y acá les voy a poner los factores negativos porque también hay factores negativos en el momento. Factores negativos y factores positivos. Otro factor positivo. ¿Quién se anima a escribirnos? ¿Qué otro factor positivo estamos experimentando que refleja la actividad tan inusual que tenemos en el mercado? Ahí ya estoy viendo que están escribiendo. Muy bien, las tasas de intereses. Las tasas de intereses. Excelente. Las tasas de intereses también nos ayudan mucho. Tasa de interés en su nivel más bajo de toda la historia. No de los últimos 10 años. De toda la historia. De toda la historia de Estados Unidos. Nunca ha sido más barato en ninguna época de la historia. Más barato el interés que ahora. Así que ese es otro factor que ayuda a que las personas compren su casa. ¿Qué otro factor tenemos? ¿Qué otro factor tenemos? Yo les comenté que son 100 puestos, ¿verdad? Pues estamos en 99. Entra uno más y se cierra la capacidad. Estamos en 99 ahorita. Llega uno más y ya se cierra el salón. Y yo no lo controlo. Eso lo controla el programa automáticamente. El tercer factor positivo, muchachos. Tenemos primer factor positivo. El concepto de hogar. La necesidad de tener un hogar se ha reforzado con esta situación que estamos viviendo. Y este es un cambio ya de mentalidad. Esto ya no vuelve atrás. Ya, ya llegó. Ya dijo que ya llegó a lo máximo. Ya me están saliendo los avisos de que ya no entran más. Entonces, si alguien está conectado, si alguien está conectado en dos computadoras a la vez, desconectese de una para que le deje el espacio a otro compañero que pueda entrar. Si es, ¿qué pasa? Si no, está todo bien. Bien. Entonces tenemos, la necesidad de tener un hogar subió mucho. Y eso no vuelve para atrás. Las tasas de interés en su nivel más bajo de toda la historia. Y tercero, ¿qué otra cosa creen que ha pasado, que nos está favoreciendo en el mercado del sur de Florida, que es el que nosotros vamos a participar, podríamos decir, del mercado de Florida en general? ¿Qué otra cosa nos está favoreciendo en lo que se refiere a la actividad? ¿Alguna idea, muchachos? Sí, el COVID, ya lo dijimos. El COVID viene a ser, pues, factor número uno, que ha sido que la gente ahora quiere tener la mejor casa que pueda, tener la mayor cantidad de comodidades, porque ahora la casa es el colegio, ahora la casa es la oficina, ahora la casa es el lugar donde nos tenemos que quedar guardados. Las tasas de interés, número dos, y número tres, ya aquí lo dijo Glenda, muy bien. Que todos los días llegan, para no exagerar, cientos de familias, para no decir miles, pero cientos de familias que se mudan del todo, se mudan definitivamente a Florida a empezar su residencia, su nueva residencia. Ahora ya yo no sé cómo hacer para quitar este aviso, que cada vez que entra alguien más, me sale un aviso que tengo que sacar de la pantalla. Bueno, no importa, lo saco, pues, cada vez que aparezca lo saco otra vez. Entonces, estamos a la full capacidad, estamos en 100 personas ya. La cantidad de gente que está llegando del mismo Estados Unidos, eso lo podríamos escribir así como una migración interna, ¿no? Interna, una migración interna. Yo quiero escuchar, quiero escucharlos a ustedes. Quiero escucharlos, por ejemplo, acá tengo a mi amiga Ana Ortiz. Ana, ¿te puedo dar la palabra? Tú tienes experiencia en el negocio, tienes ya algunos años haciendo esta actividad. ¿Estás por ahí? Esto no está planeado, por supuesto, o sea que de repente no estás preparada, o sea, no preparada en qué sentido de que hay ruido en tu casa, qué sé yo. Bueno, pero si Ana Ortiz está, tengo mute. Ok, ahí voy. Yo te ayudo con eso. Vamos a poner aquí a Ana, ¿no? Ana, muy buenas noches. Hola, José Antonio y todos, ¿cómo están? Buenas noches. Todos estamos aquí a full capacidad. Yo estoy acá, cada rato me presenta que hay gente que quiere entrar, pero ya no hay espacio. Ana, ¿cómo lo ves tú? Tú que tienes tanta actividad en el negocio. ¿Qué más de estas cosas que yo veo todos los días podemos añadirle? Hay una parte importante, esos tres puntos que acabas de decir, pues definitivamente son la base o la columna vertebral de lo que en este momento se está convirtiendo en una toma de decisión para finalmente decir, tengo que tener mi casa propia. Una cosa que yo pudiera agregar, como dices tú, de una manera muy humilde con la experiencia que estamos teniendo ahora, es que se ha convertido también en un mercado de demanda. O sea, hay oferta, pero ahorita es un mercado de demanda. O sea, en este momento es un mercado de comprador. ¿Por qué? Porque ese cliente que en algún momento quería vender su casa o no estaba seguro, dijo, ¿sabes qué? Lo voy a vender por esta situación que está pasando y voy a tener definitivamente, si antes tenía uno de 100, ahora voy a tener 10 de 100 dándome ofertas o dándome opciones de compra. Entonces, yo diría que en este momento esa persona que quiere invertir, pues es el mejor momento. Y también esa persona que está, digamos, apretada o ahorcada o que en este momento la situación lo está llevando a salir o solucionar sus problemas, pues también pudiera ser la oportunidad para vender su propiedad, ahorrar y poder estabilizarse un poco en los próximos 5 o 6 años. Y poder decir, mi propiedad me va a ayudar a mí a tener base de nuevo y poder planificar a un segundo. Entonces, se nos está convirtiendo ahorita en una oportunidad para ambas áreas de mercado. Y lo que hay que tratar mucho es, lo más importante por parte de nuestra es el nivel de asesoría que podemos tener, porque nosotros somos los que de alguna manera en este momento vamos a ser su guía. Y si de alguna manera no lo hacemos bien, o sea, podemos llevar eso también a cuesta, ¿no? Entonces, para todos mucha suerte y yo creo que en este momento nosotros como realtors y como brokers tenemos una parte importantísima en esa toma de decisión. Exactamente. Muchas gracias, Ana, por eso. Y ya pasó Mercurio, ¿ah? Ya pasó. Sí, señor. El 13 ya empezamos con... Ya se fue el 12 de julio. El 12 terminó Mercurio retrógrado, entonces ya... A partir del lunes... Sí. Perfecto. ¿Está bien? Ya estamos libres de todo eso. Ya nos está ayudando también. Gracias, gracias, Ana. Gracias a ti, José. Un placer. Saludos a todos. Igualmente. Saludos, Anita. Bueno, entonces, lo han escuchado de ella. Ella es una agente que ahora también es broker y ve todas estas cosas diariamente. Entonces, ¿a qué voy? A que el panorama se presenta favorable para ustedes que están empezando en esta carrera. Mejor imposible. Tazas de intereses bajas, la necesidad de ser propietario más alta que nunca y algo que quiero añadir, que lo estoy viendo ya como una tendencia, es a la gente joven. Me refiero a la gente menor de 30 años yendo a mi oficina para preaprobarse para un préstamo porque quieren comprar. Esa juventud que antes demoraba la compra de su casa, pues, ¿qué crees? Ahora han despertado. Entonces, hay que tener mucho, muy, 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 ¿cómo se dice? Muy presente ese mercado de los jóvenes menores de 30 años quieren comprar su casa. Y a mí me da una satisfacción, a mí me da una satisfacción atender a todos mis clientes. Sin embargo, cuando veo que son personas jóvenes, me da hasta más alegría, más alegría, porque una de las mejores cosas que puede hacer una persona en su desarrollo como persona es comprarse una propiedad. Comprarse una propiedad a la edad, a lo más joven posible, es una de las características de la gente exitosa. Así que he visto cómo los jóvenes han despertado y quieren ser propietarios. Ahora, entre los factores negativos, muchachos, porque no todo es positivo, ¿qué factores negativos están influyendo en el mercado de bienes raíces actualmente? A ver, los leo, los leo. Factores negativos. ¿No es tan difícil el desempleo? Muy bien, Daniela, muy bien. El desempleo definitivamente. Así como les digo que tengo mucha gente que está comprando, también tengo otros que en el momento actual quieren comprar, pero no están generando ingresos. No están generando ingresos. Y para comprar una casa necesitamos probar que tenemos un flujo de ingresos. Entonces, el desempleo. Exactamente. Miedo. No, yo mira que el miedo, no. ¿Miedo a qué? Más bien, miedo a... Miedo a quedarme en una casa alquilada. Eso sí tienen miedo. Por eso es que están comprando. Pero... Miedo... Miedo a no tener casa. Eso no es... El miedo es... El miedo es no tener. A la inestabilidad. Sí. Pero la inestabilidad... Escuchen esto. ¿Dónde crees que te agarra mejor un problema económico? ¿Siendo inquilino o siendo dueño de tu casa? ¿Con quién puedes negociar mejor? Más tiempo. ¿Con quién puedes ganar más tiempo? Si eres un inquilino o si eres un propietario de casa. Diga usted. Si eres un propietario, como muy bien están escribiendo. Tú aún... Si tú eres inquilino, tú no puedes dejar de pagar un año el alquiler. Si tú compras una casa, en el peor de los casos, en un año no te votan todavía. Si eres propietario, tienes más ayudas. Todo eso se está viendo. Como propietario estás mejor ante la inestabilidad cualquiera que sea. Como propietario estás mejor ubicado. Pero entonces el desempleo es una realidad. El desempleo nos está... No saben la cantidad de veces que tengo que estar yendo para arriba porque sale que el aviso que ya no entra más gente. Y que quiere entrar alguien. Entonces el desempleo. ¿Y qué otra cosa nos está afectando? El desempleo era como que bien fácil de verlo. Pero ¿qué otra cosa negativa? Algo que nosotros en el sur de Florida contábamos mucho con eso. ¿Qué otra cosa? A ver, a ver, a ver. El turismo. Pero más que el turismo, la compra de los extranjeros. La compra de los extranjeros. Los extranjeros. Exactamente. Eso no lo tenemos ahora. O no los inversionistas extranjeros. O no en la dimensión que lo solíamos tener. Entonces los compradores extranjeros no están viniendo como antes. No. No están viniendo compradores extranjeros. Y no pueden inscribir. ¿Por qué? Tengo que volver. Si no saco ese... Los extranjeros no están. Pero esto negativo es mucho menos que estos factores positivos. Por eso es que se ve que el mercado está más caliente que nunca. Porque evidentemente estos factores impactan negativamente. ¿Ya cómo sería si tuviéramos un buen empleo? No, pues, imagínate. No habrían casas. Entonces, ¿cómo hacerse conocidos? Vamos a entrar ahora a ese tema. Ya. Ya entendí que el momento es bueno. Ya entendí eso. Ahora, yo quiero decirles a ustedes cómo cómo entrar en el negocio. ¿Qué hacer? Vamos a cambiar de... a cambiar de... A ver. Ah, ok, 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 ok. No, pero es que esto no está escrito sobre el slide. Bien, esto ya tenemos esto. Vamos a borrar. Y ahora, vamos a ver... Vamos a ver aquí qué hacer. ¿Qué hacer para... como nuevo agente? ¿Qué hacer? para empezar... como nuevo agente. O puede ser que no seas un nuevo agente, pero que recién has decidido empezar en este negocio. Primero que... Primera cosa. Dominar la tecnología. Si antes era importante que un agente de bienes raíces domine la tecnología, hoy es imprescindible. Hoy es imprescindible que el agente de bienes raíces domine la tecnología. ¿Y qué tecnología tiene que dominar? Te voy a escribir algunas cosas aquí. Te voy a escribir algunas cosas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo. Zoom. Facebook Live. ¿Sabes hacer Facebook Live? Por ejemplo. WhatsApp. WhatsApp Business. Instagram. Stories. Estoy hablando de la tecnología de comunicación para conseguir clientes. Facebook. O sea, antes esto era opcional. Hoy ya no lo es. Ahora es fundamental. Ahora los clientes los conseguimos por Facebook, por Instagram. Entonces, ustedes tienen que aprender a hacer su publicidad por Facebook, por Instagram. Tienen que aprender a hacer llamadas, video llamadas a través de Zoom, Facebook Live. Ok. Ok. ¿cómo conseguir clientes? Dominar la tecnología. Esto es lo nuevo. Después te voy a decir lo, otras cosas que necesitas dominar. Pero digamos, en lo que es nuevo, tendríamos el, la parte de Zoom, la parte de Facebook Live, etc. ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Otra cosa debemos dominar. O, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para conseguir clientes? Vamos ahora para conseguir clientes. ¿Cómo se consiguen clientes ahora? Tú no vas a decir, mira, yo vendo casas. O sea, sí lo vas a decir, pero no así. Tú vas a decir, yo vendo casas, pero no lo vas a decir así. No vas a decir, yo vendo casas. Entonces, ¿cómo se hace ahora? Mira, ahora existe algo que se llama el pool marketing. Bueno, ahora ya hace mucho tiempo ya. El pool marketing significa mercadeo de atracción. Significa que nosotros debemos atraer a nuestro cliente. No lo tenemos que perseguir, sino atraer. Atraer. ¿Y cómo atraemos a la gente? A la gente la atraemos siendo interesantes. Tú dices, esa persona es atractiva. ¿Por qué? Porque, no sé, es atractivo. conversa bien, me me agrada estar con esa persona. Entonces, ¿cómo atraemos a las personas? A las personas las atraemos con contenido de valor. Contenido de valor. Ajá, pero yo ahora mismo no sé mucho. Mira, te voy a dar una idea. si tú estás empezando en este negocio y quieres conseguir clientes, hacer reuniones de Facebook Live o Instagram sería una excelente idea. Ajá, pero yo no sé ni qué hablar, me puedes decir, yo no sé qué decir. Bueno, puedes conseguir, por ejemplo, a una persona de una compañía de título que te acompañe en ese Facebook Live y esa persona sí tiene mucha experiencia y habla de lo que es el negocio o puedes conseguir a una persona, tu broker te puede dar también esos datos de cómo conseguir clientes. Entonces, invita, invitados. Contenido de valor a través de invitados. de invitados. Por ejemplo, compañías de título, tu broker, lenders y que hablen del tema. ¿Qué más puedes hacer para conseguir clientes? Campañas en Facebook, campañas de mercadeo en Facebook. ¿Cuántos de ustedes han hecho una publicidad pagada en Facebook? ¿Cuántos de ustedes han hecho una publicidad pagada en Facebook? TikTok también. TikTok no podemos dejarlo afuera. hay mucha gente haciendo muchas cosas en TikTok también. Muchas. Ok, entonces, de los 100 que estamos, solo uno ha hecho publicidad pagada en Facebook. Tienen que aprender a hacer eso. Tienen que aprender porque ahí está el dinero. Ahora está ahí. Gracias, Melissa. Dos, dos personas. Dos personas. Dos de 100. también. Entonces, estamos frente a una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad. Entonces, todo lo que es mercadeo digital es lo que tienen que dominar. Dominar. Es como aprender a pescar. Muy bien. Ok. Videos en YouTube también. Si tú tienes tu canal en YouTube, eso te va a ayudar a conseguir clientes. Porque una vez que tú pones un video en YouTube, ese video queda para siempre y trabaja para ti día y noche. Estoy empezando por las cosas nuevas. Después voy a hablar de las actividades tradicionales que siguen dando resultado para atraer clientes. Estas son las novedades, digamos. Hacer Facebook Live, Instagram Stories, videos en YouTube, boberías en TikTok. A la gente le gusta mirar eso. Mira, te voy a escribir algo que te va a servir mucho. Y es la siguiente, la siguiente frase. a la gente no le gusta que le vendan. No le gusta que le vendan. Oye, mira, te vendo esto. Hoy, por ejemplo, a mí me querían vender unos champús. Me molesté. Me molesté mucho. A la gente no le gusta que le vendan. pero nos encanta comprar. Pero nos encanta comprar. A la gente no le gusta que le vendan, pero nos encanta comprar. Por supuesto, el ejemplo de los champús es una broma, ¿no? Porque yo no uso champú, yo uso jabón. Pero a la gente en general no le gusta que le vendan, en general. Entonces, evita, evita cosas como esta. Poner una publicidad que dice, si quieres vender tu casa o comprar o alquilar, llámame, estoy a tus órdenes. Ya no, eso no. Tienes que ser más sutil y decir que tú haces eso, pero sin decirlo. ¿Cómo podría ser para que yo diga que yo vendo casas sin decirlo? Bueno, imagínate que ponga un video en el cierre donde mis compradores dicen en menos de un minuto lo bien que se sintieron trabajando conmigo en la transacción. eso es mejor que decir yo vendo casas. Un testimonio de tu cliente. Yo le quiero comentar a ustedes muchachos que no debería pasar ninguna ninguna transacción sin que ustedes no tengan testimonios. Y testimonio es foto, testimonio es review, y acá hay una plataforma que se llama Google My Business que es la última moda. Review en Facebook en tu Facebook Page Business Page Review en plataformas puramente de realtors como Zillow Trulia y me captas la idea video en las redes video en las redes no puede o sea una transacción no puede terminar sin esto los testimonios y les quiero regalar otra frase trabaja por el testimonio no por la comisión imagínate si yo te digo este cliente yo quiero que tú a este cliente no 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 yo sino tú tú mismo recibes un cliente dice yo a este cliente le quiero pedir un testimonio al final de su transacción yo le quiero pedir un testimonio ¿cómo harías la transacción? ¿te esforzarías más de lo normal? ¿cierto que sí? por supuesto si yo quiero que este cliente me dé un lindo testimonio yo me voy a esforzar más de lo normal por eso lo vamos a hacer como como un principio de trabajo ya ahora no vamos a trabajar por la comisión ahora vamos a trabajar por el testimonio entonces acuérdate acuérdate de esto todos los días trabaja para el testimonio no para la comisión ahora ¿qué pasa cuando yo trabajo para el testimonio qué es lo que va a pasar pues la comisión va a llegar obviamente porque yo me voy a esforzar de tal manera que el cliente va a estar contento y qué pasa cuando yo hago bien mi trabajo qué pasa que vienen vienen los referidos vienen los referidos entonces testimonio referidos referidos aquí el seguimiento muchachos yo les estoy enseñando cómo cómo empezar en este negocio miren el follow up todo lo que necesitas para hacer un negocio exitoso es un cliente voy a escribir esta frase todo lo que necesito para hacer un negocio exitoso todo lo que necesito para hacer un negocio exitoso es un cliente un solo cliente podrás conseguir un cliente por supuesto que sí con ese cliente bien trabajado van a venir otros clientes y así vamos a ir haciendo crecer nuestro negocio ahora que no pase un día en que tú no hayas compartido algo que le haga ver a tus seguidores que tú estás en este negocio pero comparte algo que sea de utilidad para ellos no compartas simplemente publicidad tú tú tienes que compartir algo que sea de valor para ellos qué te parece una noticia una noticia los intereses están en su nivel más bajo de toda la historia comparte esa noticia yo siempre estoy compartiendo noticias en mis redes síganme para los que no me siguen todavía en instagram en instagram búsquenme como jose antonio velázquez team jose antonio velázquez team y en facebook jose antonio velázquez entonces siempre de mi página van a poder encontrar en mi página van a poder encontrar información que les que les va a servir para para su página tú puedes decir bueno qué 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 publico voy a la página de jose antonio velázquez y ahí voy a encontrar algo que me puedo llevar para mi página así así te lo digo entonces todo lo que necesito para hacer un negocio exitoso es un cliente te voy a dar un secreto secreto para tener clientes el secreto para tener clientes atención atención acá escribir notas de agradecimiento escribir notas de agradecimiento a mano a mano nada de mensaje de texto eso es normal escribir lo que en inglés se llama un thank you note thank you note y acá escribes así a mano muchas gracias por recibirme en tu casa esta tarde estoy a tus órdenes fulano y tal muchas gracias por el excelente servicio en el mantenimiento de mi carro muchas gracias por la entrevista que tuvimos esta noche o sea agradece todo a mano thank you note una estrategia excelente vas a visitar un cliente escríbele un thank you note te dice te dan un listing escribe un thank you note no te dan un listing escribe un thank you note escribe siempre un thank you note escribe una nota de agradecimiento siempre acá tengo un comentario que dice como lo que dijiste un día en clases todo lo que necesito para ser un buen profesor es un alumno y ahora eres el mejor gracias por esas palabras y es algo constante es algo constante que no se puede parar uno tiene que seguir capacitándose para gracias por esas palabras nos hace muy bien y dice ¿y qué tal es la página web personal de tu marca? no pues claro uno tiene que tener una página web o sea hoy en día hay gente queriendo entrar y tienes que tener una página web o sea esto no es opcional página web página web es obligatorio mira yo puede que no tenga tarjetas de presentación puede que no business card pero página web tengo que tener y lo que sí necesito ahora es un digital business card un digital business card esto sí necesito por supuesto que sí claro que sí entonces escribir notas de agradecimiento a mano vas a hacerte las chicas se van a hacer las uñas escríbanle una nota de agradecimiento a tu manicurista porque tenemos que estar en la mente de todos y por supuesto en las redes sociales historias tanto de facebook como de instagram post cosas que de interés no no vendo 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 no no tiene que ser 80-20 80% cosas interesantes 20% de venta no al revés así que dice ¿dónde podemos hacer los business card digitales? por todas partes de hecho como como agentes de bienes raíces en la asociación de bienes raíces nos dan un ¿cómo se dice? nos dan una aplicación que se llama Savvy Card Savvy Card y hay por todos lados ahora por todos lados eso eso ahora es de todos lados entonces mucha actividad muchachos y otra cosa que también les quiero decir es que al principio van a tener que trabajar mucho trabajar mucho capacitarse mucho trabajar mucho capacitarse mucho mucho capacitación muchísima ¿no? y una de las primeras cosas que que deben dominar es el contrato de compra-venta una de las primeras cosas es el contrato de compra-venta dominar el contrato de compra-venta de compra-venta dominar el contrato de alquiler dominar el contrato, el listing. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que nos podemos dedicar a las rentas o nos podemos dedicar a las ventas. En lo que es las rentas, muchachos, porque esta conferencia se llama ¿Cómo empezar en bienes raíces después del COVID? Yo les digo que trabajar con las comunidades de renta es lo mejor. Trabajar con las comunidades de renta. Están ahora pagando muy bien y tienen muchas promociones para que la gente que se mude. Comunidades de renta. No rentas tradicionales, no, no, no. Comunidades de renta. Y para las ventas, para las ventas también tienes nuevas construcciones. Nuevas construcciones. Y también tienes el mercado de reventa. El mercado de reventa. Ahora, ¿qué más necesitas? Capacitación, mucho trabajo. Pero mucho, mucho trabajo. Días que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 9 de la noche. Van a ser lo normal en los primeros meses de trabajo. Días de 13 horas de trabajo, días de 10 horas de trabajo normal. Eso es lo mínimo. Porque al principio tienes que hacer más de la cuenta para poder llegar a un nivel competitivo. Y yo sé que ustedes, además del trabajo, tienen responsabilidades en sus casas. Y mis felicitaciones y mi encomio para todas esas personas que están en la audiencia, que tienen que hacerse cargo de sus casas y además trabajar. No es fácil. Quiero que sepan que lo reconozco y lo entiendo. Pero eso no cambia las cosas. Igual hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Esto no puede ser tomado, esto no puede ser tomado part-time. Si tú quieres tener éxito en este negocio, señores, lean esta palabra. Esto es un full-time. Si tú lo tomas como full-time, tú vas a ganar mucho dinero en este negocio. ¿Cuánto de dinero? Estoy hablando de 200 mil, 300 mil por año. Con todo respeto, no muchas personas ganan esa cantidad. No muchas personas en Estados Unidos ganan un cuarto de millón de dólares al año. O más, estoy hablando de algo suave, un cuarto de millón. Hay gente que ha estudiado en universidades, está endeudada con la universidad y gana la cuarta parte de 200 mil, 50 mil al año y tiene deuda estudiantil y todo. Entonces, aprovechen esto, ¿no? Dice, quiero que seas mi mentor. Ya lo soy. Yo soy el mentor de todos ustedes. Entonces, dice aquí una compañera de ustedes, dice, trabajo en casa con mis dos niños y tengo dos cierres mañana. Provecho, provecho con la comisión. ¿Cómo les puedo ayudar? Ya que me dijo que quiero que seas mi mentor. Muchachos, yo hago préstamos hipotecarios. Quiero que lo tengan presente. Préstamos hipotecarios. O sea, yo puedo ser parte de su equipo si ustedes lo desean. Préstamos hipotecarios. Cuando ustedes tengan alguien que diga, quiero comprar, tú lo que vas a hacer es decirle, perfecto, es una excelente idea, te felicito. Quiero que vayas con mi lender para que te preapruebe, para ver hasta dónde puedes calificar. Y ahí lo mandan conmigo y yo les hago esa preaprobación. Entonces, yo puedo ser parte de su equipo con toda confianza, para que sepa. Tanto préstamos de compra como refinanciamiento. dominar mucho trabajo. Esto es un full time. Capacitarse, rentas, ventas, reventa, dominar los contratos, dominar la tecnología, tener su página web, su business card digital, hacer mucha presencia en redes sociales, muchas stories, contenido de valor, 80-20, trabajar por el testimonio, no por la comisión. Recuerda que a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar. Ya, ahí ya está todo, muchachos. Lo he dicho en 50 minutos, pero el trabajo que tienen para desarrollar cada una de estas cosas va a tomar muchas semanas y muchos meses. Yo les comento que traten de hacer una cosa a la vez. Por ejemplo, redes sociales. Ok, pon bien tus redes sociales y deja todo al red, deja, deja YouTube, deja todo lo demás, pero pon bien el Facebook y el Instagram. Cuando ya tengas eso bien montado, ahora me voy por decirte a mi canal de YouTube y ahí también me meto, me quedo ahí un rato hasta que lo tengo bien. porque lo que te puede pasar es que quieres hacerlo todo de una vez y te vas a abrumar, te vas a, te vas a, te vas a fundir el cerebro. Esto, eso que sientes de que no sabes por dónde empezar y que son tantas cosas y déjame decirte que, que no es que a ti te pase, eso le pasa a todo el mundo. O sea, no es que tú eres la única persona que cree que esto es demasiado trabajo, no, esto es normal, así es como uno se siente abrumado y dice, ¿por dónde empiezo? Facebook, Instagram, YouTube, página web, digital, ahora tengo que aprender de los contratos, ahora tengo que aprender del MLS, ahora tengo que aprender de esto, tengo que visitar las comunidades y, wow, no puedo, no, sí puedes, cosa por cosa, agarras una cosa, dejas todo lo demás, todo lo demás te olvida, te concentras en eso, cuando lo domines, vas para lo siguiente. Ahora voy a utilizar estos minutos finales para responder preguntas de ustedes, muchachos, es el momento de las preguntas, la audiencia, te digo, no ha bajado de 100 nunca, siempre ha estado, bueno, más de 100 porque no han podido entrar, pero ha estado ahí, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, dígame, preguntas, preguntitas, a ver, dice, algún libro que nos recomiendas para empezar esta jornada, esa, esa es una linda pregunta, claro que sí, van los libros, miren muchachos, hay libros que nos van a ayudar en, en, al empezar una tarea, por ejemplo, yo les recomendaría para, para darse ánimos, el libro Piense y Hágase Rico, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Gil, Napoleón Gil, yo les puedo recomendar la Universidad del Éxito, estos son clásicos, clásicos, de Ocmandino, yo les puedo recomendar ¿Cómo ganar amigos? ¿Cómo ganar amigos? de Dale Carnegie, Hay una, un libro que se llama así, Una Sola Cosa, tiene que ver con Real Estate, de Gary Keller, Gary Keller, este nombre les hace, pensar en compañía de bienes raíces, Keller Williams, pues es, es uno de los fundadores, Una Sola Cosa, Una Sola Cosa, y, muchos, muchos más, pero ahí tienen bastante, U Inc, U Inc, no sé cómo era en español, lo compré en español, pero no, con esto tienen un montón, ya de ahí, de ahí van a salir más, de ahí van a salir más, pero estos cuatro, tienen bastante, entonces ahí, después, ¿qué más dice? Hay algunas aplicaciones, que nos ayudarán en este proceso, aparte de las redes sociales, si tienes, Matrix, aplicaciones, que te van a hacer un mejor realtor, HomeSnap, HomeSnap, RPR, dot loop, dot loop, matrix, ahora, yo les recomiendo, el curso de ventas, curso de ventas, que yo he desarrollado, hace ya, más de cinco años, es, el compendio, de todo lo que tú necesitas, para empezar esta carrera, hay alguien, bueno, acá deben haber varios, que están en el curso de ventas, varios, 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 hoy, por ejemplo, hablé con Angie, con Angie, hablé, y ella, está, tomando el curso de ventas, está por ahí Angie, a ver, a ver, a ver, déjenme ver, ella está bien contenta, con este curso, lo está poniendo, en práctica, poniendo en práctica, a ver Angie, voy a abrir el micrófono, voy a abrir el micrófono, de Angie, está por ahí Angie, Angie Ruiz, porque hay varias, Angie, se acabó, no, no, ahí está, Angie, buenas noches, buenas noches, José Antonio, te felicito, estás en el, en el webinar, hablamos esta tarde, esta mañana, por unos clientes, que estoy ayudándote, con el préstamo, sí, sí, de verdad que, yo estoy súper contenta, como yo le decía, José Antonio, yo tengo mi licencia, hace 15 años, y hace 15 años atrás, no había en estos seminarios, y para mí, sí, para mí ha sido, de gran ayuda, he tomado cursos, pero nada similar, como esto, y los recomiendo, con los ojos cerrados, ciertamente, el curso de ventas, tú eres tu aliado, me encantó, es todo, la plataforma, de verdad, es excelente, gracias por eso, Angie, es, es bueno, que lo escuchen, no solo de mi boca, sino, de la, de la voz de ustedes, que lo están experimentando, por eso es que, te pedí que, que les dieras unas palabras, yo ni sabía, que tú ibas a estar acá, en la noche, y un consejo, para las personas nuevas, que empiezan esta carrera, no es fácil, no se desanimen, sigan adelante, y, y todos estos conocimientos, que, que tal vez, los estudien una vez, no los entiendan, vuélvanlos a estudiar, y a estudiar, que cada transacción, va a ser de distinta manera, y cuando menos, se den cuenta, ustedes ya manipulan, toda esta información, sin ningún problema, así es, muy bien, muchísimas gracias, por esas palabras, Sanji, voy a cerrar, el micrófono, para que puedas seguir, nuestro seminario, en la comodidad, de tu casa, el próximo curso, de ventas, me dicen, es el, septiembre, 4, y el precio, es 599, algunos, de ustedes, lo pudieron comprar, en 499, porque, lo compraron, cuando estaban, haciendo el curso, FREC, 1, y ahora, ya, pues, el precio normal, es 599, sin embargo, si alguno, de ustedes, está interesado, en el curso, escríbame, a este número, mi número, para todo, 954, 444, 0930, grábeme, como un contacto, ahí en su celular, José Antonio Velarquez, pero, ponme completo, no me ponga José, profesor, no, no, ponme completo, esa es otra cosa, que te recomiendo, graba, empieza a grabar, ahora bien, los contactos, no eso de que, José, profesor, así, no te va a servir, en el futuro, tienes que tomarte, el tiempo, de, grabar bien, tus contactos, porque tu primera, base de datos, tu primera, base de datos, es tu teléfono, ¿qué otra preguntita, tenemos por ahí? ¿qué otra preguntita, tenemos por ahí? a ver, muy buenas preguntas, las de ustedes, página de leads, ay, qué linda pregunta, página de leads, no señores, los leads, no se compran por páginas, página de leads, te diría, Zillow, Zillow, esa página puede ser, ¿ok? pero las otras páginas, no sirven, el mejor lead, es el que tú mismo, te generas, ese es, el mejor lead, el mejor, un lead, es un cliente potencial, dice, ¿cómo buscar a buenos brokers, dónde los encuentro? ok, qué buena pregunta, mira, el broker, no va a hacer, que tú seas bueno o mal, el broker, de verdad, que si eso fuera así, qué fácil sería, si yo tengo un buen broker, entonces, ya yo voy a tener éxito, no, no es así, de verdad, que, el que va a tener éxito acá, va a tener éxito, a pesar de tener un broker, que no sea lo mejor, eso es lo que yo te puedo decir, entonces, el broker, hay que tratar de buscar, lo mejor posible, por supuesto, igual, si me escriben acá, un mensaje de texto, yo les envío, un audio, que, que grabé, hace tiempo, donde les doy, los consejos, para escoger, la mejor compañía, para poner su licencia, si me mandan un mensaje, ya será mañana, pero, déjenme el mensaje ahí, y ya yo les voy poniendo el, y si me dejan su nombre, también, para yo grabarlos, como contacto, yo les mando el audio, de cómo escoger un buen broker, pero, el curso de ventas, sí, el curso de ventas es online, es online, por supuesto, sí, es online, ¿cómo me puedo matricular? mándenme un mensaje, y yo hago que la escuela, se contacte con ustedes, el curso, el curso de ventas, se hace en dos semanas, dos fines de semana, pero lo más valioso, el curso de ventas, viene después, de tener dos años, de acceso a la plataforma, y de consultas, cuando tengas algún problema, consultas conmigo, y te imaginas, ese valor, que tienen las consultas, es mucho más, de 599, que es lo que pagas, por el curso, ¿no? Entonces, imagínate, el curso es, 6 días, completos, septiembre 4, 5 y 6, viernes, sábado, domingo, y luego la siguiente semana, no sé cuánto cae, no sé qué caiga, pero es viernes, sábado y domingo, de la siguiente semana, son, viernes, sábado y domingo, y viernes, sábado y domingo, 6 días completos, pero eso es una parte, luego viene, la plataforma, la plataforma, que tiene todas las clases grabadas, donde tú puedes aprender, de Matrix, Dotloop, RPR, HubSnap, Facebook, Instagram, página web, cómo entrevistar a los clientes, cómo llenar los contratos, todo, todo está ahí, dos años de acceso, a toda esa plataforma, que se actualiza, y, lo más valioso, las consultas, uno a uno, cuando tú tengas una, una necesidad, conmigo, entonces, todo eso, por ese precio, por dos años, dice, ¿qué opinas de hacer, open houses, en estos tiempos? Excelente pregunta, no, no, no los haría, de la manera tradicional, ahora la gente, no está para meterse, en la casa de nadie, haría open houses, virtuales, virtuales, sí haría open houses, pero virtuales, sí, virtuales, ¿qué más? aplicaciones para conseguir, warehouses, existen, sí, para todo lo que sea, para todo lo que sea, comercial, busquen aquí, loopnet.com, esto es para, esto, vamos a decir que es, el MLS comercial, el MLS comercial, el MLS comercial, y se ve, veo que todas, están enfocadas, en residencial, sí, así es, perfecto, el curso de ventas, incluye todo lo que he enseñado, hoy, sí, sí, así es, que son comunidades de renta, las comunidades de renta, son edificios, que, solo se alquilan, no hay dueños, solo todos son inquilinos, es, es un solo dueño, que, que alquila, nada más, el curso de ventas, para realtors, en Georgia, también es funcional, 80%, sí, 80%, porque la parte de los contratos, sería lo único, que no es exacto, pero te da una gran, pero gran idea, de, porque son muy parecidos, los contratos, no son igual, son muy parecidos, si aprendes a llenarlos de Florida, 80%, que ya tienes los de Georgia, resueltos, si no lo puedes tomar en vivo, lo puedes tomar grabado, claro, si ustedes se matriculan, el curso de ventas mañana, yo les doy acceso, a la plataforma mañana, y ya tienen, todas las grabaciones, y lo ven como, Netflix, ahí está grabado, todos los cursos de este año, desde enero, marzo, mayo, y julio, y hay cuatro cursos de ventas grabados ahí, más todas las otras clases, de contratos, de tecnología, de Facebook, de Instagram, de marketing, por internet, de YouTube, y, que más, que más, que más, que más, que más, que más, dice, dos de mis realtors no pudieron entrar a esta charla, la grabé, sí, sí, la grabé, y la voy a, la voy a, esta la voy a poner en YouTube, para que sepa, bueno, muchachos, ya como no hay más preguntas, entonces, nos vamos despidiendo, que tengan buenas noches, y a vender, a vender mucho, ¿hay algún descuento para lo que hicimos el Frecuno en la escuela? Ya si se pasó el Frecuno, nosotros ya se los ofrecimos a ustedes en el Frecuno, se los ofrecimos a 499, como un precio especial, vamos a poder seguir con ese precio, si me escribes, para mañana, ¿ok? Así que, nada, ahí está, gracias, muchísimas gracias, buenas noches, buenas noches, listo, nos despedimos, la próxima semana voy a hacer otro webinar, con otro tema, así que nos vamos a tener, nos vamos a ir viendo siempre, que tengan buenas noches.